Yo comencé en El Porvenir en el año 1992, yo trabajaba en el canal 28 y a raíz o a través de una amiga que había trabajado en El Porvenir me platicó que estaban ocupando, entonces fui a pedir una cita, fui a dejar una solicitud para ingresar, me entrevistaron y me hablaron inmediatamente a la semana de que me fuera a trabajar ya El Porvenir. Había comenzado cuando estudié, yo soy egresado de comunicación de la Uni, cuando hice el Servicio Social en el canal 28 y luego me quedé trabajando un año más en el canal 28, ahí estaba trabajando y luego me fui al Porvenir, al año más o menos de haber estado trabajando en el canal 28. Yo creo que muchos de los comunicadores hemos pasado por El Porvenir, yo creo que sí ha sido una gran escuela para muchos de los que estudiamos comunicación en el área de periodismo. Duré cuatro años trabajando en El Porvenir, estuve primero en la sección joven, un año, año y medio y luego en la sección locales, como reportero de la sección locales, estuve aproximadamente cubriendo locales dos años, dos años y medio y me salí a los cuatro años de haber entrado a trabajar. La verdad era muy interesante, era divertido porque nos llevábamos muy bien todos, llegábamos en la mañana, leíamos periódicos, nos daban nuestras órdenes del día y a cada reportero se salía a cubrir sus fuentes, regresábamos a mediodía, entregábamos los avances, nos íbamos a comer y regresábamos en la tarde ya a redactar nuestras notas y la verdad era muy buen ambiente de trabajo, no me quejo de haber estado en El Porvenir, de hecho yo creo que, lo digo con mucho orgullo de haber trabajado ahí. Sí, claro, pues trabajar en un periódico que está a punto de cumplir un ciclo de vida. Aparte es del periódico de Cano, es el periódico con mayor antigüedad en el Monterrey, uno de los más reconocidos aquí en el Estado y en México, entonces yo creo que haber regresado de ahí es muy buena, muy buena escuela. Sí, de hecho yo me renuncié al Porvenir porque me fui a trabajar al Servicio Público, me fui a trabajar al municipio de San Pedro en el año 1992 y pues lo que ya aprendí, lo que ya había aprendido en el periódico, como redactar notas, como cubrir eventos, lo fui a aplicar pero ya en el área del Servicio Público, en un departamento de comunicación, entonces pues ya traía la experiencia de hacer comunicados de prensa, hacer eventos, etc. Entonces, me salí justamente porque me salió una mejor oportunidad de trabajo y hablé con mis jefes y ellos me apoyaron y me salí en muy buenos términos para seguir superando mi carrera profesional. Pues la responsabilidad, yo creo que para todos haber comenzado o comenzar jóvenes a trabajar nos llena de responsabilidad, de compromiso y yo creo que nos da un poco de madurez haber comenzado tan jóvenes a trabajar y cubrir eventos y cubrir a gente importante como exgobernadores, como alcaldes, como diputados, pues es una responsabilidad, pero muy buena experiencia. Yo creo que El Porvenir tiene la importancia de haber sido el periódico más antiguo. El Porvenir fue pieza principal en la formación o en la creación de la Universidad de Nuevo León. Era un periódico muy social que además de cubrir las notas, se involucraba sus directivos o sus dueños, se involucraron mucho en la sociedad, entonces haber formado parte del Porvenir que es parte de la historia del periodismo regimontano es muy importante. Que empiezan desde temprano. Yo comencé en el servicio social y yo no iba mis cuatro horas, yo me quedaba en el canal 28 o 6 o 7, no iba nomás a cubrir mis cuatro horas, a sacar copias y ya. Me quedaba a realmente aprender a ver cómo era la producción de un noticiero, a ver cómo funcionaba un departamento de noticias. Y así solo se me fue abriendo las puertas, un día me dijeron hay una oportunidad, ¿te quieres quedar? Y me quedé trabajando en el 28 y así de un día para otro me dicen, están ocupando El Porvenir y fui a El Porvenir, me entrevisté, hice una solicitud e inmediatamente me fui a trabajar El Porvenir. Entonces eso, empezar desde jóvenes y estar atentos a todo lo que pasa, lean mucho en los periódicos, estén atentos de lo que pasa en Nuevo León, que a veces a los jóvenes pues no les interesa mucho la política o lo que pasa en México, pero estar informados, eso es una parte de formación personal de cada uno que tenemos que llevar a cabo. Yo creo que sí, sí se ejerce de la manera correcta. A veces nosotros mismos o los mismos medios se ponen autocensuras, pero yo creo que Nuevo León es uno de los estados con mayor libertad de expresión, a diferencia de otros estados. Y hay libertad y hay seguridad para ejercer el periódico. Sí, a lo mejor depende de qué tipo de satisfacción, a lo mejor no es satisfacción económica como otras carreras, pero satisfacción personal, satisfacción intelectual, es otro tipo de satisfacción. Depende de lo que queramos cada uno, ¿no? Si queremos hacernos millonarios, pues no. No, pero ya fuera de broma, yo creo que sí es muy satisfactorio. Me siento muy orgulloso de haber formado parte de este periódico, son 100 años ya, y yo creo que como muchos nos sentimos muy orgullosos de haber pertenecido a esta escuela de la comunicación, esta escuela de periodismo que ha sido el porvenir a lo largo de todos estos años. Y con mucho orgullo lo digo, orgullosamente exporvenir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!